Clavado. ¿Cómo que clavado? Que te gané, eh. Nooo. Es un pertinente equipo que era, eh. Es cual menina basura. Ya lo hicimos adentro. Te lo perdiste. You know what? Yo chiste con nuggas. A mi marido le encantan mis nuggas. A mi no es a mierda. Pederro. Yo chiste con nuggas. Mira eso, mira con nuggas, mira con nuggas, mira. Hey, you fucking asshole! Mira con nuggas, I'm calling you! Let me know what I mean! You know what I mean? I have no ass! You fucking short little sissy fucking asshole! Shhh! Ah, pero un buen día. Yo! Mira! No se siga metiendo en esta vaina, justamente, porque te sale caro, porque te sale fresco. Pero mira, te salen dos números. El número de San Miguel y el número de Luis. 2969. El número de ned phrases de02 empresa viu así en la Sunda. Tuve un buen amigo. Este hermano es el primer jugador, encargadoamor harte una fuma de muñeca y para минутa. Dato de 0.730. This is so sad. So sad. So sad. I'm so sorry. This is not Tyrone. This is my friend Luis Jimenez. You're in the wrong place. Tyrone owes me money. Who will pay now? Señores, ¿qué es lo que está pasando aquí con ustedes? Aquí estamos nada menos que despediendo el duelo de quien en vida fue. ¿Qué es lo que está pasando aquí con ustedes? Mi querido amigo, yo sé que tú siempre has querido un teléfono celular por si acaso tú estás vivo. Tómalo aquí, 24 horas cargadas y al menos de eso que eso es tipo. No, si ya yo le he legal un teléfono. No, no te vas a dar una foto. No. Vale. Señores. Lo viendo otra vez. Vamos ahora a recibir a nuestros queridos amigos. DJ Chucky. El psicólogo. Es tan difícil decir adiós. ¡Suscríbete al canal!